En términos de justicia, muy difícil de hablar en fútbol. Si tuvimos, tuvimos ocasiones, tuvimos para marcar en el primer tiempo. Y en el segundo también, sobre todo en la parte final del segundo. Algunas de Vini en el primer tiempo, claras. La de Gareth, la de Toni Kroos, la de Cabeza. Pero me quedo con que el partido ha sido un partido precioso. Un partido muy bonito de fútbol, con muchísima calidad sobre el terreno del juego. Muy vistoso, con alternancia. Y creo que bonito para ver, no solamente para nosotros que estamos trabajando, sino para todos los aficionados de cualquier club.